Importantes cambios se están dando en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla turno matutino de la colonia Lomas del Coapinole, donde el personal lectivo da cause a importantes proyectos tendientes a mejorar el plantel, así como las actitudes de los niños y los padres de familia, acciones positivas para fomentar la convivencia familiar y el cuidado del medio ambiente. La maestra Mayra Elizabeth de Dios Martínez, directora del plantel, ha iniciado proyectos tan importantes como lo es la eliminación de artículos desechables, con lo que ha logrado un excelente porcentaje en la disminución de basura. Ahora son vasos y platos de plástico que son reusables. Ella nos explicó cómo fue el proceso para consolidar este proyecto ambiental. Mira, al principio nos costó los primeros días un poquito de trabajo acostumbrar a los niños a que cuando terminaban el desayuno hay un lugar donde tienen que depositar sus trastes. Estaban acostumbrados a que donde desayunaban y todo a la basura, aventaban todo a la basura. Al principio los pequeñitos, los vasos y los platos los aventaban a la basura. Entonces, sí fue la primera semana más que nada fue el trabajo de acostumbrarlos, de decirles que esos platos ya no se iban a tirar, explicarles, estarles explicando que la cuestión de hacer eso es cuidar el medio ambiente, que nuestra escuela contribuya con un granito de arena a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? No usando más desechable en la cooperativa, que el desayuno se les sirva en vasos y platos de plástico. Debemos de mencionar que esta escuela es amigable con los padres y madres de familia que llevan lonche a sus hijos desde casa. Sin duda, es una escuela diferente. Aparte del desayuno que se les vende aquí, a la hora del recreo, poquito antes, unos 5 o 10 minutitos antes, hay muchos papás que vienen a traerle lonche a sus hijos. Y de igual manera, la mayoría de los papás pues les traen topper. Entonces, ya los niños terminan. Algunos papás los esperan y se llevan ellos sus trastes de regreso. Otros papás no los esperan y ya el niño lleva su traste de regreso. Pero sí, los papás tienen un horario para venir a traerles el lonche, que regularmente son 5 minutos antes de la hora del recreo. Llegan los papás, los papás ya saben. Debemos de mencionar que el personal de este plantel también fomenta la unión familiar a realizar diversas actividades, padre e hijo. Este viernes tocó la limpieza de salones y para eso, padres, niños y maestros hicieron una limpieza a fondo sacando todo el mobiliario de los salones para que no quedara un solo lugar con suciedad. No debemos de olvidar que esta escuela ha sido motivo de robos en más de 15 ocasiones. Ellos han logrado superar estos malos momentos, aunque cada fin de semana tienen el temor que los ladrones regresen. Pero eso no les roba la felicidad. Las cámaras de CPS causaron una gran motivación entre la chiquillería que pasaron grandes momentos posando y sonriendo para salir en la tele. Sin duda, trabajar en familia y con los maestros es una gran motivación. Con imágenes en cámara de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.